¡Muy buenos días a todos! ¡AiFoLagro y bienvenidos a Pekao en Ultrasol! ¡Random! ¡Luke! ¡Bienvenidos al canal de esta grandísima serie! Y vamos a continuar, en fin compañeros, vaya episodio de ayer, perdimos una maldita vida Me cago en la santa concha la lora, en la cona y en la mama que me parió, de verdad Estamos en la mierda chicos, ya, 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 si perdemos una vida en el episodio 3 Es como que, que, que ya, ya, o sea, mal augurio, de verdad, mal augurio, pero de verdad, de la buena Eh, no quiero pelear contra el pavo ese, ni mucho menos, porque nos vamos a ir al centro Pokémon Ahora mismo, a quitarnos, eh, lo que viene siendo, eh, Castor y a Cénix Porque atrapamos a este Pokémon, pero como es de la misma ruta, pues como que, eh, está cancelado Así que, como sabéis, pone aquí, ahora mismo, lo pone, lo pone, lo pone, ¿dónde está? ¿Dónde está Mamboa? Ahí está, origen, ruta 1, al igual que nuestro Castoroto, que ya está muerto Dicho esto, hablando del tema objeto, vamos a quitárselo objeto Eh, quitamos el objeto, no la quiero realmente Y ya está, tengo un equipo full hembras, tío ¿Se habéis dado cuenta? Eh, Yueloto es hembra, Yueloto es hembra, tío Castor es hembra, a Cénix es hembra, pero bueno, solo tengo un Pokémon, así que tampoco Tampoco pasa demasiado Vale, ya puedo ir por aquí arriba, porque lo vemos, sí que aquí hay nueva ruta Vale, no, esto es ruta 1 ¿Y esto qué es? ¿Ruta 1 afuera es de Jauli? Eh, esto es lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí, hermano, yo creo que Sí que la misma ruta, así que, en fin, da igual, da igual, da igual No pasa nada, chicos, saque a Cénix Valdría y ya está, vale Este es un centro Pokémon, ven que te lo enseño, madre mía La turra, la turra de los centros Pokémon Que, 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 que ya lo sé, querida Voy a pasarlo rápido, oh Jodi, jo, enfermera Estoy, estoy grabando, por cierto Sí, enfermera, yo, y Maboa Enfermera, joder Uy, enfermera, enfermera, yo Perdón, perdón, perdón Venga, ahora sí vamos a pasarlo rápido, porque esto lo conocemos Al 200%, eh, querida Lili Gracias, vale Ahora vamos al PC, compañeros Ahí está, y en el PC, en teoría Debería de dejar en la caja 8, vamos a renombrarla Nombre, si va a llamar caja F F en el chat, Maboa Caja F Porque nuestro querido Atenix Bueno, Atenix se va a quedar aquí Y nuestro Castro se va a quedar aquí Atenix que tenía picotazo, venenoso y transformación Hubiese rentado, eh Sexy Zagún Creo que hubiese rentado entre mucho y muchísimo Pero bueno, fuck my life En fin, a venga Venga, querida enfermera, yo vamos a curarnos, chicos Y vamos a continuar, porque en teoría Ahora, en teoría Hoy, deberíamos de atrapar un segundo Pokémon Porque en Melemele Aquí en esta ciudad nueva En teoría podremos atrapar un nuevo Pokémon En teoría Porque hay hierba alta Creo recordársela Bueno, me falla, es que tampoco sé Sé demasiado, eh Vale, venga, salimos de aquí Y venga, vale Hostia, es verdad que está aquí el La escuela de entrenadores ¡Hostia! Esto era jodido, eh Cuidado con la escuela de entrenadores Bueno, y el Tauros, loco Que el Tauros que no me deja pasar hasta que no me pase La escuela de entrenadores Cuidado con la escuela de entrenadores Que esto era Bastante, bastante jodido No te lo niego, hermano No te lo niego Miedito con la escuela de entrenadores Sé que aquí viene un montón de combates Y es que me da miedo absoluto Aunque creo que puedo atrapar Pokémon, eh Creo que puedo atrapar Pokémon aquí en la escuela de entrenadores, eh ¡Oh, Fulaleta, no de haberte adelantado en algún momento! ¡Qué cosas! Esta es la escuela de entrenadores Es un lugar de visita obligado Donde hay todo entrenador con ganas de aprender Vale, hay un montón de peleas Peleas incluso contra el mejor de los alumnos Que tiene un Pokémon Al 8 Que está completamente randomizado Y no sé cuál es, hermano No tengo ni idea de cuál es, joder 4 entrenadores Fulaleta, vas a tener que vencer a 4 entrenadores de la escuela Seguro que la experiencia os vendrá bien a tu Pokémon y a ti Y no hay mejor modo de acumular experiencia aquí combatiendo ¡Oh! Repartir experiencia, vale Aunque, bueno, realmente ahora No puedo repartirla realmente, eh No puedo repartirla Cuidado con repartir experiencia Porque lo mismo No voy o no puedo extra levelear Porque el primer Capitán creo que estaba al 11 El K1 está al 12, ¿vale? O sea que el K1 es el que más miedo me da O sea, hay que estar hasta nivel 12 No puedo subir de nivel 12 Creo, si no me falla O sea, es que he visto He visto un Tweet Que me pasaron Que me dice los niveles de cada Capitán De cada Dominante De cada K1 O sea que hay que tener cuidado Porque no me tengo que sobrepasar Sabéis que estamos en un rándolo Que al fin y al cabo no me puedo sobrepasar De nivel en ninguno de los momentos Vale, eh A ver, estamos en la poción Vale, poción, perfecto No tengo el mapa O sea, en teoría esto es el mapa, ¿no? Vale, pero quiero ¿No tengo mapa? ¡Mapua! Bolsa Tengo que tener un mapa, por lo menos, eh ¡No tengo mapa! Tío, ¿dónde puedo conseguir un mapa, tío? ¿No tengo mapa? Me parece acojonante que no haya mapa aquí, eh Ni me digas si estoy en nueva ruta O no estoy en nueva ruta O qué mierda A ver, estamos en Ruta 1 Afuera es de Jauli ¿Y esto es? Ruta 1 Escuela de entrenadores, tío Sigue siendo ruta 1 ¡Me cago en la mamá! ¡Que me parió! De la ruta 1 Es la ruta más larga de la fucking history, loco De la fucking history Vamos a pelear, compañera Venga, venga Peleemos, peleemos, peleemos Vamos a pelear Llevo siempre pociones Por si mi querido Bonsly Lo pasa mal en un combate Espero que San Bonsly no sea Un Groudon O algo así del estilo Por favor, te lo pido, eh A ver, hola Alevin Sofi A ver, Alevin Sofi ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Si quieres jugar a la raqueta Yo quiero jugar a la Slurpuff Eh... ¡Buff! ¡Buff! Pokémon Turra, eh Este Pokémon es un Pokémon pereza, hermanos Tú lo sabes, yo lo sé Pero en Juan no wait Vale, está al 7 Y nosotros estamos al 10 Cuidado, estamos bastante bien leveleados, eh Golpe mordaza Antes de yo debería de reventarle, ¿no? Porque soy tipo siniestro Viento férico O sea, es tipo Hada, quiero decir Viento férico Uh, me quita 7 PS, loco Vale, eh... Ah, que no me eficaz Vale La tabla de tipos, chicos La tabla de tipos, chicos No me lo tengáis en cuenta Vale, látigo Bien ¡Látigame todo lo que quieras, compiñera! Ahí está, la defensa ha disminuido Cuidado ¡Vao, gélido! ¡Oh! Ahí está Y a ver lo que le quito ¡Oh! Avalancha Voy a tener de avalancha A ver qué tal A ver, avalancha, loco Avalancha, ahí está Vale, recupera No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer Tiene recuperación, loco Tiene recuperación Alucino que tenga recuperación Alucino que tenga recuperación, eh Eh... Tengo... Velocidad X, eh Pero es que no Es que no No voy a utilizar una velocidad X Contra... Contra un combate de mierda O sea, es que lo siento Me niega absolutamente Viento esférico Cuidado De 27 a... 20 Va de 7 en 7 Cuidado, eh Menos mal que tengo pociones Si no estamos jodidos, eh Ahí va la avalancha No utilices recuperación ¡Sólo te pido que no utilices recuperación! Querido amigo de los niños ¡Va! Avalancha No utilices recuperación ¡Poción! ¡Poción, tío! ¡De verdad! ¡Poción! No me lo creo, tío No me lo creo Avalancha ¡Venga! ¡Pam! Venga, de nuevo Se quedará mal y yo Creo que la siguiente avalancha Le va a dejar a un puto PS, tío Voy a hacer pistola de agua Para que le quite poco Para la suficiente Recuperación, joder Me está tocando los cojones, eh Me está tocando Lo que viene siendo los huevos, eh Los huevos Me los toca Me los toca Me los toca 100% 100% me los toca Porque me estoy quedando Sin puto PP, tío Sin PP de avalancha Me quedan 7 Bueno, a ver No me estoy quedando sin PP Pero me pudo llegar a quedar sin PP Vale, de 20 a 14 No, a 13 Cuidado Cuidado que un crítico me mata ahora Voy a tener que utilizar la poción ahora, tío Me cago en la mama que me parió En la verga y en la concha La lora Y mama que me parió Tío, de verdad, tío Es que es muy feo, eh Es muy fuerte esto Tengo 9 pociones Menos mal Menos mal que tengo pociones Para no perder el bloque Para no perder el bloque Es que estoy flipando, tío Es que alucino, tío Recuperación Mira, vete a tomar por el culo Vamos a pasar rápido Porque me está dando la turra, eh Me está dando la turra, tío Viento férico Bien Avalancha Avalancha Recuperación Madre mía Avalancha de nuevo Pistola de agua Látigo Bien Pistola de agua Vale, en teoría La siguiente avalancha le mata, eh Triple patada Una Vale, a tu casa Bien, gracias Una Madre mía Ha hecho triple patada Y se me han subido aquí arriba, eh Se me han subido aquí arriba Cuando ha hecho triple patada Menos mal Menos mal Que tiene No sé No sé cómo no me ha matado la triple patada Si me ha hecho dos látigos seguidos, eh Porque es un poco de mierda Y triple patada a lo mejor es normal No lucha No lo sé No lo sé Pero se me han puesto Se me han puesto en el cuello, hermano Los huevos, la verdad Vamos a curar Por favor, te lo pido Vamos a curar Espero que todos los combates no sean así, eh A ver Solo hemos gastado una poción Lo cual es bien Y no hemos gastado la velocidad X Que al fin y al cabo Podría haber sido Interesante utilizarla Pero He decidido no utilizarla Lo he decidido Ya está Por cierto ¿Aquí venden drogas o no venden drogas? Rollo velocidad X Drojas ¿Vendéis drojas? Eh, Mapua Mapua ¿Vendes o no vendes? ¿Vendes o no vendes? ¿Vendes o no vendes? Mapua, Mapua, Mapua ¡No vende una mierda! Joder Vaya mierda, tío Hasta luego, hermano Hasta luego Decepcionante que no vendas, compañero Pues venga Voy mal lento Madre mía Pero es que es imposible y rápido Es imposible y rápido Con un puto Pokémon de mierda Que tenemos Vale Venga, vamos por aquí Ahí está Perfecto Quiero llegar a Mele Mele Para tapar un Pokémon De verdad, eh O sea, es lo único que quiero ahora mismo Es lo único que quiero Vale Y sigamos aquí lo mismo Nueva ruta Ojo, ojo, ojo Ojo, ¿Nueva ruta? Dime que sí, por favor No, tío ¡No es nueva ruta! ¡Sigue siendo la ruta 1 de mierda! Vale Tengo que pelear, ¿no? En teoría Por aquí tiene que haber Vale, aquí había uno, eh Sí, ese de ahí quiere pelear Vale, vamos a pelear contra ese Pero antes tenemos que Bueno, debería utilizar algún repelente Porque como venga aquí el Blastus de ayer Me jode que flipas, eh A ver Poción aquí O sea, poción Antíoto Digo poción Porque Porque puede haber sido una poción Perfectamente Vale, tengo Antíoto Tengo Antiparaliz O sea que Dentro de lo malo vamos bien, eh Vale, aquí hay otra cosa ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? Antiparalizador Bueno, ni tan mal Y aquí está el Pau Vamos a pelear ¡Hola! ¿Qué pasa, primo? Te voy a enseñar el mejor bonito De mi imprimer ¡Gaferenoso! ¡Gaferenoso! Vamos a ver A ver ¿Qué me tienes? No me saques un legendario Noboru Noboru No me saques a A Porygon Z Una tercera evolución De verdad Una tercera evolución, loco Buah Es tipo normal ¿Gana el Psíquico El Porygon Z? Voy a mirarlo, eh Voy a mirarlo Porque no tengo ni idea Porygon Porygon Z ¿Gana el Psíquico Mabua? No es normal puro, eh ¿Es normal puro? Sí, es normal puro Vale, vale, vale En teoría, pues nada Vamos con avalanchas Entonces, yo creo, eh Patada Igna, loco Mutatipo Te juro que alucino, eh ¡Te juro que alucino! Mutatipo ¡Wow! Lo que lo ha quitado Bien, 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 bien Súper eficaz Aclaro, porque es tipo lucha ahora Hostia, pues de puti madre Me ha servido genial Supersónico Verá, se viene Se viene, eh ¡EVITA ATAQUE! ¡Vamos! Ya está, bien Es Dios, es Dios Es Dios Slakoth creo que es la persona Con más suerte del mundo Tiene mutatipo Me hace patada Igna Se convierte en tipo fuego Y la avalancha es súper eficaz ¡Increíble, hermanos! ¡Increíble! ¡Ha sido brutal! Yoloto, suba al onzo Bien, venga Hasta luego, hermano ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Estás un poco amarillo Parece que tienes Un poquito de enfermedad, hermano Joder, ¿cuál es la enfermedad esta Que se quedan como amarillos? No me sale No me sale el nombre, tío Pero es súper típica, eh Lo sé, lo sé, lo sé Vale, por aquí Por aquí Pin, pin, pan, pan Fulaneta Venga, abre por aquí Vamos a curar Porque es que no me la voy a jugar O sea, no me la voy a jugar Es que estoy convencido De que alguno de estos entrenadores Va a tener Un mierda de legendario Que me va a dar la turra Un Pikachu Me va a hacer un ataque X O una mega evolución O sea, es que no tengo ni idea Por cierto, no tengo ni idea Si están randomizadas las mega evoluciones, eh O sea, no sé si me pueden sacar Mega evoluciones aquí, eh Fuera, coño No tengo ni idea, eh O sea, no lo sé No lo sé, literalmente hablando No tengo ni fucking idea Ay, Dios mío Que me pica el ojo Que me pica el ojo Joder Vale Tengo como alergia ¿No tenéis alergia vosotros, tío? O sea, me... No sé No sé Estamos a mediados de febrero Porque aún no estamos Ni siquiera a mediados Ni día 15 Y holy moly, eh Tengo una alergia Que me muero O sea, me pican los ojos Que alucino O sea, no sé Yo a lo mejor me estoy muriendo, eh O sea, es muy posible A lo mejor estoy en plan En fase de desarrollo De morirme Aquí Folagoro murió Por jugar demasiado a Los bidogames A ver, ¿tú quieres pelear, hermano, o qué? Jopetas ¿Por qué te quedas siempre Al pie de la escalera, miau? No quiere, este no quiere Tú sí, ¿verdad? Tú sí Jodimo Mamua Tu boca aún parece aguerrido Sí, tú sí que tienes Un par de chicas Uh, garra rápida ¡Garra rápida! Yo sí que si quieres Acabo rápido contigo Perdón, perdón 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 Vale, vamos a darle La garra rápida Obviamente no sé Retrasarlo sin mongolo Vamos a dársela A nuestro amigo Nuestro mono favorito Yoeloto Que ya está a nivel 11 Ya está extra Me pelea O sea, lo siento, hermano Pero es que no puedo hacer otra cosa Eh, hay que pelear, tío Quiero pelear ¿Dónde está la gente para pelear? Loco, estoy alucinando ¿Aquí? No, aquí no Quiero pelear ¿Aquí? Lo mismo, yes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Hola? No Ah, sí Vale, pelea ¡Pelea! Hola A ver, a ver ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Dice que tiene un metapod Pero no tiene un metapod Metapod es ¿Qué es metapod? Baileplum Vale, tengo vao gelido El problema es saber Qué ataque tiene el baileplum Porque seguramente sea más rápido que yo A no ser que la garra rápida Haga efecto, eh Que es muy posible que haga efecto Ojalá haga efecto Vale, está el 7 Eh, vao gelido A ver Impact truno Menos mal Madre mía, menos mal Que impact truno Mierda Podría haber tenido rayo Pero no Tiene impact truno Que es bien Vao gelido Ahí está Más de la mitad De la vida Tiene buenos ataques Fuera coña Slakoth La verdad es que me está dando Me está dando buen resultado Y cuando sea Slakkin Ya va a ser Dios O sea, cuando sea Slakkin Este Pokémon va a ser Dios Pero claro Tiene que llegar Slakkin, hermanos Tiene que llegar Slakkin Y no lo veo tan claro La verdad No lo veo tan claro Que llegue Slakkin En fin, vao gelido Y pa tu casa, ¿verdad? Canto helado Bueno, mira Entre canto helado y bajo gelido Prefiero bajo gelido Sinceramente Vao gelido Porque al menos es crítico siempre Aunque canto helado Siempre tiene La prioridad más uno O sea, prefiero a los dos ataques La verdad, realmente En fin, ahí está Baileplon muerto Pa tu casa, hermano Vale, me voy a curar, ¿eh? Yo lo siento, hermano Sé que os jode mucho Pero me voy a ir a curar Porque ahora creo que Tengo que pelear contra otro, ¿eh? Vale, eh Uh, tres vallasaranjas Loco Gracias Gracias Vale, por lo menos tengo Vallasaranjas Que eso puede servir, ¿eh? Vale, ¿aquí la gente pelea? ¿O ya no queréis pelear? Creo que ya no, ¿eh? Y el profe este Típico profe Sexy, hermanos En fin A veces le pedimos a profesor Los de una elección Este seguramente Que esté liada Con la cola de afuera, ¿eh? Ese tío Cuando todos los niños se van Y dice Voy a corregir el examen Es mentira Le va a corregir el examen a esta 100% real No, fuck Vale, vamos a curarnos Porque creo que ahora sí Que tengo que ir a pelear Contra el tenista este raro De cojones Así que venga Vamos a curarnos, chicos Vamos a pasarlo en plan Rápido Porque es lo bueno Es lo bueno de los emuladores Porque puedo pasarlo rápido Y joder, o sea También el control es jodido, ¿eh? Venga, cúrame, querida Es lo bueno, hermano Ese es que es la polla Lo de pasarlo rápido es la polla Lo siento, pero es real Vale, ahora Creo que hay pelea contra este ¿Verdad? Oh, yes Oh, yes Parece que has logrado Vencerlos a todos Pero se te acabó tu suerte Mi Ekans te va a dar Por el cua Dejar seca con su habilidad Dejar seca Joder Joder A ver, hermanos Combate más potente del juego De momento El entrador promesa Kort Me saca un Noibert Un dragón Tengo vao gélido Tengo vao gélido Que es el puto ataque Ese ataque es dios Ahora mismo, ¿eh? Ese ataque es dios Es el ataque dios Es un dios, chicos Drago aliento ¿En serio tiene esta? ¿Para favor, de verdad? A ver que me quita Cuidado, cuidado, cuidado Loco Crítico paralizado ¿Esto qué es? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Vao gélido Mátalo por dios Mátalo por dios ¡Mátalo! ¡No! ¡Un PS! ¡Banda Focus! Alucino, tío Alucino O sea, alucino Alucino Bien Poción Obviamente Poción Vale Cuidado con el dragualiento De la polla, ¿eh? Que no me haga crítico Es lo único que pido Que no me vuelva a hacer crítico, ¿eh? Es lo único que pido Lo mismo utiliza poción El niño este, ¿eh? Cuidado A ver, ¿qué haces? Llama embrujada Llama embrujada ¿Estamos locos? Va o gélido de nuevo Dragualiento No me hagas crítico, ¿eh? No me hagas crítico, ¿eh? ¡Mamá! ¡Papapá! ¡Uf, casi, 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 casi Va o gélido Y este no iber Se va para su casa, papúa ¡Wow! ¡Wow! Tío, ¿van a ser así Todos los combates del bloque? Porque es que se viene un bloque Se viene un bloque Que menudo bloque se viene, ¿eh? O sea, es que estoy alucinando No puedo perder una vida Es que no puedo perder una vida Aquí en este... No, no Vale, menos mal Hermanos Intimidación es una habilidad Que reduce el ataque del oponente ¿Intimidación? ¡Banda Focus! Es increíble que tenga banda focus Estamos en el episodio 4, tío Garra metal Puta madre Que no garra metal, creo O sí, no lo sé, la verdad No sé qué es Bueno, lo primero que debes saber Es de que las MTs de... Venga, así no me den la turra No me den la turra Que las MTs no se gastan Que como antes se gastaban Y ahora no ¡Ah! Esa es la campana ¡Ustia, espérate! Que bruta Que hay que pelear otra vez Que hay que pelear contra la profe La maestra, creo ¡Ay, Dios santo, bendito! La concha, la lora Me pego un tiro, tío ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo que subir al primer piso Para pelear contra esta pava Esto es lo que me da miedo, eh Bueno, a ver Después de un Loiber Yo creo que es momento De que me saquen un metapoto Algo así, eh Fuera de coña Yo creo que es momento Tú lo sabes ¿A que sí? ¡Otra vez te pon aquí! ¡Sí, enfermera! ¡Yo! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¡Si es que no puedo! Tengo un puto mono de mierda Que es que tiene una cara Tiene una cara de... ¡Qué ganas de pelear, la verdad! ¡Joder! ¡Qué ganas de pelear, tío! La verdad es que sí, eh O sea, no me jodas En fin, venga Vamos otra vez A ver Venga, por aquí ¡Folaneta! ¡Folaneta! ¡Mamama, mamama, girl! ¡Mamama, girl! Venga, tira Tira, compañera Ahí, está otra vez Está en plan ¿Qué están hablando, tío? ¿Llevois aquí media hora? ¿Qué coño habláis? ¿Qué coño habláis? ¿Estáis mirando la nada? ¿O qué hacéis? ¿Por qué me miráis a mí ahora? Me está mirando el culo ¡Mira, mira! ¡Mira el culo! ¡Deja de mirarme! ¡Cucuy! ¡No estás con mi madre, Cucuy! ¡No estás con mi madre! Perdón Venga, vamos para arriba Tira para arriba Fola gorra Para arriba Pim, pim, pam, pam Rezaz, rezaz, eh ¡Folaneta! Parece que has conseguido vencer A todos mis estudiantes ¡Fantástico! Estoy impresionada tanto Que me han entrado ganas De ponerte a prueba yo misma ¿Qué me dices? ¿Estás preparada? Eh, sí Acabo de ir a curar O sea, no sé ¿Qué me tienes? Depende Depende ¡Sí! ¡Perfecto! Es hora de perder el bloque Fue la neta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermanos! ¡Otra vez la pelea más potente del bloque! Vamos a ver ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Por favor Que es algo malo Que es algo malo Erika, Erika Yo tenía una profesora Que se llamaba Erika ¡Joder! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Jellicent! Joder, ¿qué pasa con... Ay, 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 ay Cuidado, eh Mal rollo esto, eh A ver, depende del ataque que tenga Como tenga algo de tipo lucha Es GG wellplay O sea, es que no hay más A ver, como tenga onda certera Al 10 A nivel 10 Pero... ¡Avalancha! ¡Avalancha sin duda, eh! ¡Sorpresa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre, lo que quita sorpresas! ¿Pero esto qué es? ¡Eh... No es fantasma, ¿no? Golpe mordaza A lo mejor le quita demasiado A ver, golpe mordaza Es más rápido Furia natural ¿Qué es esto, tío? ¡Aaah! ¿Qué era eso? ¡Golpe mordaza! Súper eficaz No sé qué ha pasado Pero, pero, pero Me está... Me... Poción Usar ¿Furia natural? ¿Qué coño es Furia natural? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ataques más raros, tío! Es que no entiendo nada Bota fuego Bota, bota Bota fuego ¡Pero qué hablas! ¡Critico, tío! ¡De verdad! ¡Aaah! Otra poción Yo alucino, ¿eh? Se voy a gastar todas las pociones del juego Las voy a gastar aquí, hermanos Las voy a gastar aquí Porque puedo Porque quiero Bota fuego de nuevo De 34A Macho crítico, tío Quita un huevo, ¿eh? Otra poción Es que tengo que utilizarla Otra poción Es que tengo que utilizarla Estamos en la mierda, ¿eh? Maboas Maboas, maboas, maboas Estamos en la mierda, ¿eh? O sea, 100% real no fake, ¿eh? Voto fuego De 39A 23 ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Estoy planteando el velocidad X Para ser más rápido ¿Entendéis lo que decir? Nada, golpe mordaza A ver qué me hace Voto fuego Vale, de 23A No me mata en teoría Vale, a 9 Golpe mordaza Le critico, por favor ¡Mátalo! ¡No! ¡Joder! Un puto PS Me cago en la puta madre Vale Eh... Poción de nuevo, chicos Chicos, es lamentable esto, ¿eh? Es la suerte folana La furia natural esa No sé si es que solo tiene un PP ¿Y por qué no lo ha vuelto a hacer, hermanos? ¿Por qué no lo ha vuelto a hacer La furia natural esa? No lo sé Voto fuego No más crítico De 29A 14 14 por 2 es 28 Joder, se queda en el puto abismo, tío En el puto umbral De morir Otra poción Hermanos Esto es lamentable, de verdad Esto está... Esto está... Me está pareciendo acojonante, tío Acojonante Voto fuego de nuevo De 34A 20 Vale, en teoría El siguiente golpe mordaza le mata Ya está Va a hacer voto fuego Voto fuego No hagas crítico ¡No hagas crítico! ¡No hagas crítico! ¡Cuatro PS! ¡Golpe mordaza pa' tu casa! ¡Golpe mordaza! Madre mía, chicos De verdad Yo alucino, eh Yo alucino pepino, tío Yo alucino pepino, tío Alucino pepino, eh Sensacional Sensacional Me cago en la mama que me parió Asombroso Voy a tener que empezar a llamarte profesora De ahora en adelante ¿Profesora? Cinco supers Vale Me da para atrapar Al segundo Pokémon Por favor Que solo tengo uno, tío Es que es muy lamentable, tío Es muy... Ay, ay Que está el capitán aquí Hola, capitán Capitano El capitán O sea, el capitán No le amo He estado sándote durante todo el combate No pude evitarlo Si te veía tan contenta Mientras combatías Que he presentido la La imprensa necesidad De venir a hablar contigo Se llama Fulaneta Venida Lola Desde la región de Canto Como ya has podido comprobar Sabes muy bien Como desenvolverse En un combate Pokémon Tenemos aquí una joven promesa Ya veo Pues bienvenida a Lola Ya comprobaré por mí mismo Tus habilidades Cuando vengas a pasar mi prueba Como habrás podido deducir Ya somos los capitanes Quienes ponemos a prueba A los entrenadores Antes de que se puedan Enfrentarse a los Kauna Mi prueba en concreto Tiene lugar en la Cueva Seto Bosque En las zonas de hierba alta De Ciudad Jauli Podrás encontrar Pokémon Así que te aconsejo Que captures unos pocos Antes de enfrentarte a la prueba Hostia, Ciudad Jauli No Ciudad Mele Mele Estaba llamando a Jauli Mele Mele Todo este tiempo Hola, soy Retarded Lo sé Soy Retarded Pero Retarded de verdad En fin, venga, ya está Vamos, no me den la turra No me den la turra No me den la turra Venga, ping, ping, jaja Guau, que felicidad máxima Menudo episodio La verdad Menudo pedazo de episodio Combates y la concha de la lora Ay, Dios mío Que sí, que sí Que ahí está Que sí Me habla Nebulilla Me he olvidado de Tauros El Tauros bien, bien Jaja, jeje Y ya puedo pasar Para poder mañana Que va a ser lo primero Lo primero que vamos a hacer Va a ser Acariciar el rostro Acariciar la cola Perdón Perdón Ponía acariciar la cola ¿Lo habéis visto? En fin No va a ser nada Venga, hasta ahora Hasta luego, Caudan Jo, jo, jo Ha llegado la hora De que os embarquéis En una gran aventura Vale, ahora sí que sí 100% real Me dan ya la libertad Es que es que es lento el juego, eh Es lento de cojones, tío Venga, ya está Por aquí Pipi Papam Pum Por aquí Por aquí Ahí está Vale, mañana, hermanos Nos cambiamos de ropa Y capturamos El segundo Pokémon Espero que sea bueno Rezazo al Desarceus Para que sea bueno ¡Por favor! Vale, por además, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Venga, tenéis que dejarles un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!